Música 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 A ella Y aquí es la cabeza Música No vine a tiempo, no vine a tiempo de grabarla, pero aquí la vamos a tener, la cacimorra de la David J. Guzmán. Gracias. Gracias por acompañarnos, a los alumnos, a las personas que sonando siempre. ¡Claro! ¡Claro! ¡La cámara no! ¿Cómo estamos? Siempre. ¿Cuándo le vamos a echar una mesita? Es cuando pase el evento. ¿Cuándo pase el evento? Vamos a ir a ver las cacucuarras allá. Yo lo serví a tuyo, porque Richard ya lo dejó abandonado. ¡Oh! Todos se fueron adelante, me dieron a mí. ¿Será que van a agarrar herencia ahí? ¿Ah? ¿Será que van a agarrar herencia? ¿A mí? No, Richard ya lo dejó abandonado. Yo creo que sí. ¿Qué pasaría de que cambiaron? ¿Por el sol o por más ambientes? ¿Por qué? ¿Usted sabe que el trinco no hace mal? ¿Va a tomar usted alguna o no? Yo creo que me voy a acercar. ¿Va a tomar? Sí, vamos a agarrar este... Una zona de combate apropiado. Para que podamos apreciar las buenas imágenes. ¿Verdad? Sí. Vamos a acercarlo por acá. Busque una zona de combate apropiado. Yo voy a buscar la sombrilla que voy a buscar. Tulio. Hijo. Parece que he visto a alguien. Hijo. 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 Y la sombrilla Tulio. La sombrilla. Hijo. ¿Verdad? ¿Que busque una zona de combate apropiado? Vamos a... ¿Está bien ahí? Por aquí va. ¿O quieres llegar a las tierras prometidas? Yo creo que vamos a llegar a las tierras prometidas. vamos a poner vamos a hablar vamos a abrir espacio por aquí y vamos a acercarlo debajo de la sombrilla y por qué peligroso no 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 hasta el medio no 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 ¡Gracias! 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 Miren lo que me trajo el ayudo, dime, o fue Estefa? Vamos a grabarla dentro, para que caiga nuestra bella Hola, hola! Bueno, regresamos con la presencia de la coquiporra del Instituto Nacional de Cidilámbra, que es la estima más cerca.